¡Bienvenidos! Esto es Momentos de Telenovela y hoy Mi Marido Tiene Familia. Bueno, pues como decía el maestro, mi amigo, el único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada. Audifaz es una estratega y un oficiante del amor, de la felicidad de los suyos, de su familia. Audifaz nace en los sesentas, bajo el manto lumínico de la bella antequera oaxaqueña, la ciudad de Oaxaca. Bajo el influjo del rock, del rock and roll, The Beatles, The Doors, Stupid Wolf y se prolonga hasta Freddie Mercury y todos ellos. Mi Maris, ¿tú te sentirías orgulloso si tú eras un papá escritor? Es un gozoso, es un militante de la ironía, es un filósofo, sigue la desmesura. Se asume, él en su presunción, fuerte como un oso, feroz como un lobo, implacable, ¿cómo quieres el felino? Tigre, ¿cómo lo quieres? Jaguar, lo queremos, también lo podemos tener en un león. Fíjate nada más cómo es este tremendo Audifaz en su goce y en su terrible desmesura. Cada vez crece más el abismo entre el Aristóteles y el Audifaz. Pasé de ser superhéroe a superrechazado. Él dice soy juguetón lúdico como un orangutano, como un chimpancé, pero la animalidad que más me asienta es la del hombre. Entonces ese es Audifaz, es un enamorado, desfallece por su esposa, por Polita, su sweet love, interpretado por Gabriela Platas, una compañera sensacional, por su hijo, por su hijo. Su más grande ritual del amor es con su bella amada Polita y con su hijo Aristóteles, interpretado por Emilio Osorio. Pues, ¿qué andas haciendo con cosas de mujeres? Eso es para que lo haga tu novia, ¿no? Tú, ah, y si tu mamá te ve colgando la ropa se va a poner como fiera, ¿eh? Es un libertario, ¿sí? Es anticonvencional, anticonversador, podría decir que es antisistémico. Es realmente sensacional y maravilloso, es un gran provocador. Entonces, a mí, para mí es un gran privilegio, al mismo tiempo es un gran desafío y un gran reto. Pues no es la primera vez que aparece un tipo de estos. Hay estafadores buscando aprovecharse del dolor de quien ha perdido a mi familia. Es un personaje, sí, con un fuerte temperamento, con un gran carácter, con una personalidad realmente muy atractiva y con un estilo como expresión de su individualidad que le da una diferenciación y una peculiaridad que lo hace único. Lo cual te da una, como te digo, un alto grado de responsabilidad el interpretarlo. Siempre me dijeron qué era lo que me convenía, pero lo que me convenía no era lo que me gustaba. Y pues, bueno, ni lo uno ni lo otro. Gracias por acompañarnos. Esto fue Momentos de Telenovela. ¡Suscríbete al canal!